Propuestas constructivas para cooperar en la superación de la crisis del ébola. Que cada día el Comité de Crisis trasladara una información oficial a la opinión pública española sobre la situación de la crisis. Nos gustaría solicitar al Gobierno de España una campaña oficial de información a los ciudadanos para que conozcan las medidas de prevención que se deben de adoptar y las características de la transmisión de esta enfermedad para contribuir al mejor conocimiento de la misma y ofrecer la mayor seguridad a todos los españoles y españolas. La urgencia de restituir el Hospital Carlos III como principal centro de referencia en materia de enfermedades infecciosas. Es urgente también habilitar recursos para los profesionales sanitarios como también es urgente la incorporación, y esta es otra propuesta que le hacemos al Gobierno de España, al Comité Científico vinculado al Comité de Crisis de todas las sociedades científicas y profesionales concernidas en la atención al problema de la infección del ébola. Le propongo también al señor Rajoy que lidere y coordine una acción de cooperación al desarrollo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional para dotar de recursos a los países de África, a Liberia, a Guinea y a Sierra Leona que están viéndose azotados por el virus del ébola.